Cerebrotes, qué bendición saludarlo. Gracias por seguir aquí informándose en este curso para hacer las mejores clases en alternancia híbridas y hoy en un nuevo concepto que vamos a diferenciar. Hay unos elementos fundamentales. Si eres director no te puedes perder este video, por favor, coordinador, decano, lo que sea. Aquí vamos a tener clases híbridas o de alternancia, que son las que la mayoría de nosotros vamos a empezar a hacer, alternancia. Y aquí, en la mitad derecha, con las tablas, conforme te gusta, vamos a tener clases duales. Clases híbridas o de alternancia y clases duales. Miren la ventaja y lo que ha pasado hasta hoy. ¿Son las mismas? No, para nosotros en Cerebrote no, te lo vamos a explicar, pero tú mirarás en cuáles estás y defenderás cómo se llama en tu país, cómo se llama en tu colegio, en tu escuela. Clases híbridas y clases en alternancia. Ya tenemos dos clases. A esto le sumamos, por aquí lo vamos a dejar ocultico, clases remotas y clases virtuales. Muchos de nosotros hacíamos antes clases presenciales y a distancia. Imagínese, profe, todo lo que sabes hacer, te felicito y te felicito muchísimo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis tipos de clases, así por encimita. Y si estás haciendo esto como Cerebrote también, clases en video, pues ahí está. Todo eso es lo que hacemos nosotros en Latinoamérica para mantener a nuestros estudiantes conectados. Clases híbridas y clases en alternancia son los dos modelos que se vienen ahoritica. Presta mucha atención. Las clases híbridas son con todos los estudiantes al tiempo. Y la profe y la maestra Liliana nos decían, oye, ¿y las clases duales no? Las clases duales son diferentes porque las clases duales tienen dos momentos. Por eso se llaman duales. Un momento en el que ellos vienen una semana en presencial y la otra semana en refuerzo. Ya te voy a explicar. Fíjense, acá tenemos a todos los estudiantes al tiempo. Lo que pasa es que unos están en casa y otros están en el salón. Todas las clases son iguales para ellos. Es la misma. Pero unos están en la casa y otros están en el salón. Si no lo viste, en la lección anterior te lo dejaba. Pero hoy venimos con este nuevo elemento. Maestra Liliana, Dios te pague por toda esta información. Ellos vienen una semana y otra semana viene con el refuerzo. Realmente, nosotros lo que llamamos aquí en nuestros modelos de aprendizaje es afianzamiento. ¿Sí? ¿Qué significa afianzamiento? Ellos vienen una semana, se quedan con nosotros una semana en clases normales y la otra semana se quedan allí. ¿Por qué partirlos entonces? Porque la semana uno viene el grupo uno, que sería medio salón. Y la semana dos viene el grupo dos, que es el otro medio salón. ¿Por qué hacer eso? Porque recuerden que nosotros tenemos una alternativa para todo lo que está pasando ahorita y es el distanciamiento social. Yo ya no puedo aquí meter 30 alumnos. No puedo. Olvídense de esto. Y aquí tampoco. 30 alumnos. No puedo meterlos en el mismo escenario. Los puedo cargar así. Medio y medio. O 20 y 10. O 5 y 25. O como quieran. Y acá lo mismo. Estas clases, toda la planeación semanal, absolutamente toda la planeación semanal, se da completa. Semana uno, semana dos, semana tres, semana cuatro, es el trabajo como lo conocías, como lo hemos venido haciendo. Esta ya no. En los momentos de encuentro sincrónico con cada grupo, en la semana que el grupo viene, tú le dejas el material de esa semana y debes tratar de avanzar un poquito más para que el afianzamiento que ellos hagan no los deje retrasar. No es que cada dos semanas se haga un tema, porque entonces sería vacancia. No, no es vacancia. Yo vengo, explico, controlo lo que está pasando, reviso lo que pasó y voy a hacer clase invertida. O sea, les dejo de una vez la guía de la semana siguiente, que no me veo con ellos, pero sí los voy a tener que revisar cuando vuelvan. ¿Bien? Este modelo y este modelo son bastante parecidos en varias cosas. El primero, que hay que partir los salones, hay que dividir los salones. Primero A. Primero A tiene 30 estudiantes. Sea en alternancia o híbridas, o sea, en duales, hay que decir 15 y 15, 15 y 20, 10 y 20, no sé, como los quieran dividir, según las capacidades. Pero hay unas dos diferencias así, abismales, que de pronto no quepan en la pantalla, así muy, muy, muy grandes, que son las siguientes. La primera, esta requiere internet full. Ya hemos dado algunos tips para que puedas hacerlas y hacerlas bien, hasta con internet bajo. Estas ya no requieren internet tan full. Este es internet full, pero estas ya no requieren internet tan full. Y por eso les gusta muchísimo, sobre todo aquí en Latinoamérica, a muchas de instituciones que tenemos como las nuestras, que la conexión no es muy buena. No requiere full internet. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos, cuando están en la casa, están trabajando con un material que yo ya les di. Puede ser en físico, en papel, puede ser en libro, puede ser en un audio, puede ser en un video, pero yo vengo y se los doy, se los puedo compartir inclusive a alguna plataforma y no van a tener que estar conectados todo el tiempo como en esta. Y la segunda grandísima diferencia es así, abismal, que no cabe aquí. La planeación de esta es semanal. Aquí nosotros hacemos planes semanales como lo vas a hacer ahorita, en un momento, aquí, en este curso que estamos haciendo y elaborando. Esta planeación es quincenal, mínimo, mínimo quincenal. ¿Por qué? Porque tú no vas a planear semana a semana. Tú necesitas, si tienes dos o hasta tres grupos, como me contaba la profe Lili, nosotros tenemos dos o tres semanas para volver a verlos, porque nuestro salón es de 40, el aforo que tenemos es de 10 o de 15, tenemos que dividir el salón en tres. Entonces, el plan ya es casi, casi, casi que quincenal, mínimo. ¿Por qué? Porque semana uno, semana dos y semana tres se va a repetir lo mismo, es un ciclo, y ellos después van a volver hasta dentro de 15 días. Yo no puedo dejar enfriar. Esta es más dinámica, esta es dinámica. Ellos ven a los profes mucho más seguido, todas las semanas y todos los días, sea en presencial o en casa. Esta no. Esta es de aprendizaje autónomo, no en el todo, pero sí bastante, bastante autónomo, porque recuerden que yo me veo con mi profe y mi profe me deja algunas características. Esto es lo que estamos haciendo. Yo soy Luis Fernando, nosotros estamos regalando un taller privado, privado. Te lo dejo en la descripción, sea aquí arriba, abajo, en donde esté la descripción del video. Y que te quiero que te suscribas, porque le vamos a dar mucho más contenido orientado en una masterclass privada para ustedes. No la vamos a transmitir en YouTube. Suscríbete, por favor. Básicamente, lo que te quería decir hoy domingo, y espero que la estés pasando muy bien y descansando, es las clases híbridas se llevan a cabo en mismo tiempo, al momento, en el salón y en la casa. Ah, necesitan un internet interesante y necesitan una planeación semanal. Son clases bastante dinámicas y bastante interactivas y las hacemos bien. Estas clases duales están muy bien. Muy bien. Son una semana vienen los estudiantes, la otra semana no vienen. Entonces, si yo vine esta semana, y yo soy de primero, y mi apellido es Botero, y estoy en grupo 1, y vine en esta semana, voy a clase, recibo mi clase, recibo mi material para la otra semana, porque la otra semana yo, como Botero, no voy. Va Sánchez, va Rodríguez, van los después de la lista. O no sé cómo lo quieras dividir. Yo voy esta semana, hago lo de esta semana, dejo adelantado parte de la otra, me traigo mi guía, y la semana entrante estoy trabajando en mi guía de ejercicios, de actividades, de aprendizaje, mientras que Rodríguez, Sánchez, Suárez, Pepe, están allá. ¿Yo me veo con ellos? No. Es bastante complejo. Aquí tampoco. Pero ya me estoy viendo con algunos. Ya me veo con medio salón. Pasamos de clases en los que solo me veía con ellos por Meet, por Zoom o por Teams. Si te interesa este tema, y si crees que te puedes apoyar con nosotros, y de paso nos das el permiso de entrar a tus computadores, a tus celulares, y llevarte esta información, muchas gracias, contamos con eso. Somos Cerebrote, síguenos, suscríbete, y si eres directivo, ¿cuál es tu modelo? ¿Este o este? Profe Luis, y para cerrar, ¿cuál de los dos es el mejor? No. Este, 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 y todos los que se vengan, porque fíjense lo creativos que hemos sido para enfrentar los retos, todos los que se vengan, si están bien hechos, son perfectos. Miren mi modelo, miren este modelo, de aquí para allá y les contesto comentarios. Y han aprendido, y si han aprendido, déjame un comentario y me dicen, sí, efectivamente lo hemos hecho. Entonces, cualquier elemento de estos queda muy bien, siempre y cuando se haga bien, se haga con conocimiento, se haga con dedicación, y entiendas que lo más importante de esto es que no importa la distancia, la tecnología, la capacidad, no importa nada, mientras quieras entregar un buen mensaje a tus estudiantes. Si nos comprometemos todos, y si hacemos que esto funcione, tenemos la revolución educativa en Latinoamérica. Fíjense de lo que estamos hablando, clases remotas, no lo sabíamos hace un año, virtuales, menos, presenciales ya las manejábamos y de pronto alguno de nosotros estudia a distancia. Ahora hablamos de clases duales y de clases en alternancia o híbridas, ahí lo tienes. Y todo aquí en Latinoamérica y todo con cerebrote. Hasta pronto, bendiciones, que tengas un feliz resto de domingo bueno. Y si estás en nuestro curso, aquí debajo de la descripción, en nuestra plataforma, te queda la lista, mucho mejor escrita, ¿no? Ya hecha en computadorcito y bastante más agradable, para que la puedas descargar, la lleves contigo y la revises. Gracias.